Tiene la palabra el diputado Alejandro García. Usted no fue el que le cedió los minutos. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Mire, no me voy a detener en el tema de la inconstitucionalidad manifiesta. Ya hablaron el diputado Tonel, el diputado Mena, el diputado López. Pero sí, indefectiblemente, cuando vi el proyecto que se despachó el viernes, y cuando vi el proyecto que hace un rato nos mandaron a fotocopiar ahí a la presidencia, lo menos que puedo hacer es preguntarme por qué y para qué. Uno podría pensar que tiene que ver con un juego de diputados de otras jurisdicciones que suponen que en la medida de que se le sacan recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso lo van a beneficiar a ellos. La verdad es que no fue así, no es así ni será así. Está claro que los fondos que se le quitan a la Ciudad de Buenos Aires no son coparticipables. Lo que sí está claro es que se abre una puerta muy peligrosa en este sentido y que eventualmente alguna mayoría circunstancial en el futuro pueda avanzar ahora sí contra otras jurisdicciones. Muy peligrosa la abertura de esa puerta, Presidente. ¿Para qué y por qué es difícil de explicar entonces, o por lo menos para mí es difícil de explicar entonces para con los diputados de las provincias, del resto de las jurisdicciones? Ahora, me resulta mucho más difícil en este contexto explicar la posición que entiendo que van a adoptar los diputados del Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Presidente. Eso es inexplicable para mí. Los mismos que se llevan la boca hablando de seguridad, educación, salud, hoy se olvidan de todo eso. Mire, yo he visto en esta Cámara malabares y muchos para justificar algunos votos absolutamente contradictorios. pero la verdad que tener que ser poco menos que partícipes necesarios de un saqueo de más de 65.000 millones de pesos, acompañado eventualmente por los diputados de la ciudad del Frente de Todos, ni en la masa fiebrada de las suposiciones se me hubiera ocurrido. Mire, se presentaron a las elecciones en esta ciudad, planteando un supuesto modelo superador. Pero la verdad que a la primera de cambios no tienen ningún empacho en virlarle a la ciudad los fondos que le corresponden. Van a tener que explicarlo, sé que son elocuentes para hacerlo, pero creo que es una mácula, un estigma que va a ser difícil que se puedan zancar de encima. Por lo menos fácilmente. No encuentro justificación posible para tamaña caradurez en términos políticos. Decir que representan los intereses de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo meterle descaradamente las manos en el bolsillo. Le decía, los mismos que se llenan la boca, hablando de salud, de educación, de seguridad, hoy levantan la mano para perfeccionar una escandalosa quita de fondos que no tiene parangón. Explíquenle entonces a los docentes, a los médicos, a los enfermeros, a los policías de la ciudad, que la causa nacional y popular está por sobre sus intereses. Explíquenle que se presentaron y fueron elegidos para defender esos intereses, que los acompañan con el sentimiento, pero que son incapaces de acompañar con el voto que debieran en la medida de que representaran los intereses de los porteños. Explíquenle que si bien saben que detrás de cada peso hay una obra, hay salarios, hay equipamiento, hay mantenimiento, hay alimentos, hoy todo eso no les importa. Lo mismo que las preocupaciones que manifestaban en la campaña, deberían mantener un grado mínimo de coherencia a la hora de sacarle los fondos que hoy pretenden y que van a acompañar. Queda por responder, como les decía al principio, el cómo, el por qué y el para qué. Creo que a esta altura está claro, y debieran decirlo de frente, que no se escondan en subterfugios, que tengan la valentía de decir que forman parte de un gobierno que ha llegado solo a buscar una hegemonía absoluta a como dé lugar, que no les importa si es a costa de la vida de 6 millones de argentinos, que el federalismo es solo parte de un discurso vacío y que no dudan en ser el más feroz de los unitarios... Su tiempo, señor diputado. Ya termino, Presidente. El más feroz de los unitarios si con eso consiguen doblegar a los adversarios políticos, que son incapaces de construir progreso y que prefieren igualar para abajo, que necesitan destruir cualquier ejemplo de gestión donde las cosas funcionen, que no resisten el espejo de la buena gestión, que ven en cada provincia, en cada dirigente que no les responde, que no se les cuadra un adversario y un enemigo al que en definitiva pretenden derribar. Para terminar, Presidente, ateniéndome a los plazos, me quiero quedar con una frase de una poesía que se hizo música por parte de divididos. El burrito sencillo va solito al corral, buscando al amo bueno que le dé la libertad. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.